¿Qué es el punto digital de la municipalidad? Lamentar ninguna víctima ya que se cayó una parte del techo literalmente. Te digo más, ese día que habíamos estado acá al mediodía sentados en la sala de profesores con profesores viendo justamente ese tema, después del mediodía se cae un pedazo de techo justamente donde estábamos sentados. Así que bueno, no hubo que sufrir ninguna víctima, pero bueno, fue en vacaciones, eso es lo bueno que nos dio digamos tiempo para poder trabajar. Estuvo la gente de la municipalidad, la municipalidad mandó una cuadrilla de gente para trabajar en ese tema. Ya han terminado con esas reparaciones, se ha reemplazado ese canalón Astori que la verdad que era algo muy antiguo. Yo creo que data de hace 45 años más o menos ese techo, ese canalón queda justo debajo de un tanque de agua que también lo cambiamos. Era un tanque de agua viejo de los de fibrocemento que yo, bueno, calculamos que puede haber tenido a lo largo de estos 45 años reiteradas pérdidas o que el flotante no haya cerrado bien. Y entonces esas pérdidas de a poquito han ido filtrando agua en esa canaleta y bueno, a lo largo de tantos años se han oxidado los hierros y bueno, pasó lo que pasó. Gente de la municipalidad, bueno, ya terminó con esa obra de recambio. Se cambió ese viejo canalón por chapas con cenefas para que no, bueno, filtre agua. Se realizó un trabajo bien por parte de la municipalidad. Nosotros estuvimos haciendo algunos retoques para que no filtre humedad. Se cambió el tanque de agua, se sacó ese tanque de agua viejo que había, se puso un tanque nuevo de PVC. Bueno, se cambiaron todas las cañerías de agua porque cuando estuvo trabajando gente de la municipalidad, para que ellos trabajaran cómodamente, se tuvo que cortar directamente toda la cañería de agua, que era una cañería también obsoleta, una cañería vieja. No era que no anduviera, pero era vieja. Entonces, bueno, se sacó, se cortó y entonces estábamos sin agua y también estaba aquí al lado lo que es el punto digital también sin agua, sin servicio de agua. Así que bueno, aprovechamos que hubo que reconectar. Se cambió el tanque, se cambiaron todas las cañerías por parte de profesores de plomería de aquí del SECLA. Y después tuvieron los profesores de herrería, soldadura, bueno, con el tema de la impermeabilización. Bueno, eso ya es una obra que ya está terminada. Conjuntamente y paralelamente a eso, seguimos con la construcción de aquí de una cocinita y un baño. Estuvimos poniendo los pisos y bueno, nos estaría faltando lo que son los cerámicos en las paredes y lo que es el cielo raso. Y después, bueno, instalar lo que es el baño y la cocina. Que bueno, nos queda todo lo que es el mes de febrero para terminar. Los plazos que le dimos a los profesores son ahora fin de febrero, porque la idea es arrancar el ciclo lectivo, o sea, arrancar con los cursos, ya con esa obrita terminada, para beneficio de los profesores y de los alumnos. Bien. ¿El inicio de clases del SECLA va a ser el 2 de marzo? 2 de marzo. Si Dios quiere, vamos a estar arrancando como el cronograma, el calendario escolar lo dice. A menos que, bueno, haya algún problema con el tema de la cláusula gatillo, las paritarias, que no se llegue a ningún arreglo, bueno, vamos a estar pendiente de ver qué es lo que pasa con ese tema. Pero normalmente, bueno, las clases van a estar iniciando, sí, el 2 de marzo. Bien. Contame un poco, ¿cuáles son los cursos? ¿Se mantienen los del año pasado? ¿Hay algunos cambios? Los cursos, hay algunos cambios. En realidad hay cursos nuevos, más que cambios. Los cursos son exactamente los mismos que el año pasado. Tenemos todavía matrícula como para seguir manteniendo, no se ha caído ninguno. Le sumamos dos cursos nuevos, que son el de Auxiliar en Construcciones, que es un curso corto que dura 3 meses. Vendría a ser como un peón de albañil, más o menos, para que tenga una idea. No es el certificado de albañil propiamente dicho, sino que es un nivel anterior. Se llama Auxiliar en Construcciones. Ese es un curso de una vez por semana, 3 meses. Y después, continuado a ese, sigue el curso de Construcción en Seco. Así que va a ser un curso, digamos, paralelo. Y después hay un curso nuevo que también lo implementamos aquí en las parejas este año. Lo hicimos el año pasado en San José de la Esquina, que lo pidieron. Tuvo mucho éxito, que es el de Administración de Redes Sociales y Marketing Online. Lo implementamos el año pasado en San José de la Esquina, con mucho éxito. Así que este año lo vamos a estar implementando aquí en las parejas. La profesora va a ser Jaquelina Córdoba. Es una chica joven que está trabajando aquí en el DAT, en la Fundación CIDETER. Da clases para la Fundación CIDETER. Y bueno, va a estar, si hay matrícula y si el curso se va a abrir, este año va a ser docente del CICLE, va a estar dando clases aquí con nosotros. El curso de Auxiliar en Construcciones, lo va a dar Gonzalo Arrabal, que es el mismo docente de Construcción en Seco. O sea, se van a dar los mismos cursos que el año pasado, pero se van a dar... Y recordá los otros cursos, los tradicionales, recordálos también. Los tradicionales, sí, dentro del sector construcciones tenemos Construcción en Seco, Gasista Domiciliario, el curso de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, Instalaciones Eléctricas, después tenemos, en lo que es la parte de Gastronomía, tenemos Pastelería, Panadería, el curso de Camarero y Mozo de Salón. Dentro de lo que es Metalmecánica tenemos Herrería, Soldadura, tenemos Tornería. Dentro de lo que es la parte de Textil, tenemos el curso de Textil también. Tapicería, que vuelve el curso de Tapicería con mucho éxito, que he implementado a partir del año pasado. En lo que es la parte de Informática, tenemos Operador de Informática para Administración y Gestión. Alguno me está faltando. No recuerdo ahora otro curso que me esté faltando, pero bueno, son los cursos que teníamos habitualmente. El de aire acondicionado, el curso de reparador e instalador de aire acondicionado también. Y bueno, para cualquier informe... ¿Qué horario? ¿Qué tienen que traer? Bueno, para informarse, los alumnos que quieran inscribirse, estamos de 19 a 22 horas. Que vengan aquí a Secla si quieren informar. Y si no, en la página, en el Face, es Secla Las Parejas, el nombre de... como figuramos en el Face, está toda la información, toda la información para que puedan ver la cantidad de cursos y los nombres. Después aquí las chicas, las secretarias, pueden venir aquí a la escuela, ellas les van a pasar mayores informes. Claro, ¿tienen que traer qué? Fotocopia del documento... Fotocopia del documento, DNI, y 200 pesos para la inscripción, que es para guardar el lugar porque es con cupos limitados. Sabemos que por ahí hay mucha gente que se inscribe, es con cupos limitados, por ejemplo, los cursos de estilista y auxiliar de peluquería son con cupos limitados porque no podemos inscribir a mucha gente. Entonces, bueno, tenemos que guardar el lugar, los primeros 20 que vengan son los que se inscriben, el resto quedará en lista de espera. Pero eso es lo que se requiere. Estamos inscribiendo durante todo el mes de febrero porque el 2 de marzo iniciamos con las clases. Gustavo, muchas gracias. No, bueno, gracias a ustedes y bueno, gracias por siempre estar colaborando con la institución.